¿Qué es la Alianza Estratégica? Mucho más importante que la forma jurídica del formato de la Alianza, entiendo que es la voluntad de cooperación y complementación. ¿Qué es la Alianza Estratégica? Una Alianza Estratégica es una interconexión, una interacción y un acuerdo de complementación entre diferentes organizaciones o empresas, en este caso, con el fin de generar una entidad que tiene un orden superior a cada una de las partes que están funcionando como tal. Toda Alianza requiere invertir algunos conceptos tradicionales que tenemos en ámbito empresarial. Uno de los conceptos que hay que revertir fuertemente es el de empezar a pensar en valores de cooperación y de complementación. Renunciando a la fuerte sentido de independencia con que el empresario, y sobre todo el empresario argentino, entiende y maneja y administra sus negocios. Todo emprendimiento, si quiere transitar por el camino de las alianzas, el primer punto sería detectar la posibilidad de tener interrelaciones provechosas con otras empresas. Las fuentes para detectar interrelaciones provechosas son muchas. Puedo estar buscando interrelaciones o interacciones en proveedores, en clientes, en competidores, en otras organizaciones que fabrican productos sustitutos. En definitiva, esto requiere una búsqueda en distintas fuentes de oportunidades de cooperación y oportunidades de interacción. Por más que se encuentren estas fuentes de interacción y de oportunidad de cooperación, no se puede renunciar y no se debe renunciar a la independencia que deben mantener necesariamente las empresas cada una por su cuenta. En este juego, en esta combinación de cooperación por un lado y mantener cierta autonomía o cierta independencia por el otro, es donde hay que construir la alianza. Y así deberíamos entender que la construcción tiene que tener un razonable equilibrio entre estos dos conceptos. Los acuerdos de alianzas tienen una significativa variedad de grados de compromiso. Se pueden ir desde alianzas muy informales, donde no se requieren obviamente contratos de asociedad o asociación, hasta acuerdos que tienen o que involucran significativamente el capital de más de una empresa. En esta gradiente tengo simples acuerdos, tengo contratos, tengo asociaciones y hasta inversiones recíprocas. Es decir que es todo posible en este mundo de las alianzas. No hay una única manera de construir y de formalizar la alianza.